Muy buenos días con todos. En esta oportunidad, gracias a la institución educativa Pérez de Cuellar, me ha facilitado su plataforma para hacer algunas configuraciones y también de esa forma ayudar a mis colegas en cuanto a la carga de notas en el CIACI. En esta oportunidad, lo que vamos a hacer primero es fijarnos, nos vamos a administración, tenemos que ver que todo esté bien configurado. Configuración de año anual, nos vamos acá, que esté activo, y también las fechas y todo eso, y acá también se configura, se graba y y todo queda ok ahí. Nos vamos acá, lo que es las fases, en este caso es fase regular, también está activo. Luego nos vamos por periodo, también las fechas de evaluación, que esté ok. Grados y secciones, también que todo esté bien configurado. Entonces, también nos vamos a fijar lo que es las matrículas, que las matrículas de los estudiantes estén ya ok, que no, que estén ya en una matrícula definitiva, que diga definitiva, que no haya ninguno que estén en proceso. Luego, nos vamos a evaluación. En evaluación, en esta oportunidad, lo que van a trabajarse es por Excel. Hacemos clic acá, en Excel, y acá va a aparecer los grados y secciones y los periodos. En este caso, cuando no está habilitado, y esto queda, prácticamente hace clic, no va a aparecer nada. En este caso, ya le hemos habilitado. Grado de tres años, sección única y generar Excel. Entonces, cuando generamos Excel, va a descargar a la máquina. Ya descargó la máquina. Luego, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos el Excel. Y acá se van a llenar las notas, las notas de los estudiantes. Después de haber llenado las notas de los estudiantes, nuevamente se procesa, se procesa a subir. Entonces, de esa forma es lo que vamos a hacer, trabajar este año. Notas por periodo. Entonces, acá donde dice Cierre de Calificaciones, ahí es lo que uno tiene que configurar. Haces clic ahí, luego te vas a procesar. En este caso, ya lo hemos habilitado ya el primer periodo. Cuando no está habilitado, esto va a aparecer en verde, en verde, habilitar registro. En este caso, ya está habilitado el primer trimestre. Después de que has habilitado, es que recién vas a poder descargar el Excel. Entonces, creo que esos son los alcances que les quería dar en esta oportunidad, colegas. Y será hasta la próxima oportunidad para poder seguir este...